es lo que dice la gente bonita y andamos aquí en un vídeo vean gente algo diferente esta belleza vean una fortuna en legender 2021 vean qué belleza de sub gente algo diferente por completo hoy andamos aquí y veanlo ahí con el pan instructor que anda aquella blanca está fecha por todo lo que fue taller curioso gente y destructor vean esas luces vean cómo se lució con esa belleza vean cómo se ve y esa motico que lleva ahí esa le pusieron vean qué clase de belleza vamos a ver qué destructor verdad a ver cómo se muestra hijita cuando el blanco y ganes en ese montón es como rosadí bueno rosada de noche pero a ver rojadíes marico y eso suyo ese no se ve de noche gris no se ve blanca no la mía se ve blanca no la mía se ve blanca no la mía es normal vean antes de que ensuciamos vean el fondo gente aquí el interior vean qué calidad y ahora sí ya nada más falta animales volante vamos y estaríamos listo y ya prácticamente está listo esta belleza hay una vaina ahí con las ruedas una textura ahí listo sí ya prácticamente está listo ya ya todo lo que son lo hace punto de wind y todo ya lo tienen ellos listo ya han estado echando a volar a los chiquillos detalles curiosos yo duré como dos días agarándome los pelos con esas luces marico todo el fin de semana porque ya me tomé vacaciones pero hasta ahorita que lo está podiendo hasta ahorita que lo está podiendo probar en ruta era pura luz y pura luz o sea no la jugué prácticamente igual ahorita lo estamos probando gente en algo sencillito así para que lo vean como es una sub pero yo no sé si ustedes quieren me dejan ahí y la llamo es algo más agresivo y la podemos ver otra vez algo ahí ya más agresivo la llamo una verga de crawler monito oiga que está pobrecito que quiere que está pobrecito una sub marico no un crawler pero la podemos pero más horas si le podemos exigir más gente a ver a ver me pueden dejar ahí y ahí le exigimos un poquito más oiga es que creo que en la vida real marico estas rutas son así como para si así sencillito pero digamos ya lo que es una ruta así subiendo quiebre ya no ya uno lo quiebre para estas camionetas eso no lo conocen si de hecho yo creo que es la primera vez que traigo una no una así sub pero algo es diferente yo creo que la primera si tan nueva marico si también he visto que ya me trae la bronco pero no sé habría que ver si la conseguimos esa gente la bronco está muy bonita también igual igual gente la la 2020 creo que por ahí la vi bueno hay que ver igual gente ahí déjenme como que camionetas quieren el público decía el público decía exacto y gente ya ustedes saben lo que es Taller Furioso ellos ya hacen cualquier camioneta y sacaron esta belleza de cualquier cosa hay lo que ustedes quieran me contactan hablan con ellos ahí está el instagram en la descripción y está el otro canal que estamos manejando ahora de Taller Furioso sí, sí, sí coño esta zona es todo qué mal está liando se murieron todos los árboles jajaja por lo que veo aquí es como que una quemazón bien está bien marito se está comportando bien si 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 no hay cajillo eh, si que marido Se desbloquea aquí el observatorio Si aquí se veía que debería haberle costado pero no, tiene fuerza Se comporta muy bien Sé que el motor tendrá esta verga pero se comporta bien Hay los que sepan el motor de la LEGENDER 2021 Hay que me lo dejen La famosa Fortuner, gente que me la hayan pedido varios de hecho que la trajiera ahí Ahí está Ha llegado la Fortuner Pero no se desempeña bien con las velocidades altas Claro Igual gente como ustedes saben a estos cabros yo no los puedo liberar No es que porque yo no quiero sino que son de lo que es la gente de Taller Furioso Y ellos deciden más que todo cuando liberarlos o como Seguro van a pedir algún tipo de meta o algo entonces ahí lo vamos a demacelar Pero son cabros, son cabros privados De momento Se pasa el río, ¿verdad? Ay, pero no nos lleven Y yo diciendo que el otro día éramos algo extremo y vea Si no nos lleva yo estoy satisfecho Espera Ah bueno, estaba entre comidas relajado el paso Ay, bueno ya no Pero espera para que vieran como funciona la snorkel digital marito Porque no le podemos poner uno físico porque Porque no había pues entonces Para que vieran como funciona la snorkel digital Si, ahora si se ve gris Si, creo que si Vamos a ver si subo por aquí No, tiene fuerza esta Tiene fuerza, si tiene fuerza Ah bueno, aquí se va a pegar por el parachoques Pero a ver si hay de donde ayudan Ah, también es que estas camiones no son para esto Bueno, agárreme y a ver por qué Ay, ver Listo entonces A seguir por aquí Si, ya, ya vi que en algo digamos O sea, si tiene fuerza para subir cosas así pero Vaya, déjame ver el moco Vale, aquí creo que no llegamos a ninguna parte O sea, aún creo que tenemos que volar cruzar el puente Si, entonces pasemos este puentecito que está bien Mira para probarla ahí nada más Espera, no, aparte que no había, creo que no había camino marico Para pasar para acá, no, no había camino Ay, ya está marico, podemos tomar una foto aquí usted sabe Listo, listo, listo Listo, ya ahí fue un agotico Vamos a seguir por aquí, vamos a ver Para subir, a ver qué A ver Nada marico, ya que en pura primerita relajado Si, igual Aparte, tiene bastante tracción Si, entonces tracción en las cuatro, me imagino Si, yo si Claro, y por dentro se ve calidad o A mí me gusta manejarla por dentro A ver, me lo practico aquí por dentro Cuando están subidas, si, no tienen nada Bueno, esos son casi todos los carros Pero, pero bueno Pero bueno La que se ve, si se ve La que se ve calidad llegamos Llevarla por dentro es la La hembrita porque se le ven los galones allá adelante No se vea Ah bueno marico, allá el jeep Cuando quiera lo volvemos a traer marico Porque ya está listo, ya tiene el winch La cámara allá adentro, bueno Ya está más o menos solucionada Y hay que traer Gente si quieren que vuelva a traer Digamos lo que es el jeep o rune Todos estos Los vamos Hay que traer Hay que traerlo a Tacoma, gente Y... Hay que ver que más traer Tengo que imponerme a leer Donde habían pedido la Una rank marico Si, hay que ver eso Hay que ver eso también Voy a... Gente, ustedes saben que ya estoy leyendo comentarios Ahí veo y... De vez en cuando voy a agarrar el recorto uno Y lo pongo Y traemos lo que... Lo que esta persona pidió Vamos ahí complaciéndolo con una bula Porque he visto mucho... Que se puede entrar, bueno He visto muchos comentarios pidiendo Igual ahora estoy viendo gente Si armo la comunidad esa otra vez Ahí les voy a dejar el link De todas formas Pero eso no está 100% terminado Para que pasen fotos, links de camionetas En el centro yo la grabo Llevamos la playita Si, si, si La playita Llegamos marico Ya puedo ir bajando la moto Ya puedo irnos No se acaso irán aquí No, apague el faro ¿Van? ¿Van para el faro? Marico, se parece al de... El de MTA El del MTA, ¿no? Si Eso es lo que estoy viendo Marico, ya sabía que esta gente Como va a acelerar esta barra Ya sabía que este es el loco del faro Ya te ha caído la idea de algún lado Marico, que si no... Uy, ya te cuento uno mal, ¿verdad? Si, marico Acelera bastante Vamos a... A ver este farito Gente, ahí dejen si te parece ¿Verdad? Es similar Bueno, MTA ¿Quién dijo fuego? Ángale MTA Por aquí lo vamos a dejar aquí en este farito Vean que... Un par de bellezas aquí Y bueno... Y bueno gente, entonces ya saben Aquí los dejamos con esta belleza Este... Se les quiere gente Se me cuidan Estamos hablando Bendiciones Chau